Hola, Roberto, trabajando como esclavo, como todo obrero, está bien, dándole duro. ¿Le gusta lo que usted hace? Como que se ve que le gusta, está disfrutándolo y lo mantiene en condición física, eso está bueno. ¿Cómo se llama usted? Concepción, mucho gusto, yo soy Luis, encantado. Ese es el último miembro. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? Tiene tres. Oye, a ver, estos son tus dos hermanos. Un mensaje para allá, para las tías. Hola. Ay, tío, cuando te bañaba. No, pero no te preocupes, no te vas a hueler. ¿Usted qué se llamaba Maná? La panadería Maná. Salgo aquí con un título. Esa es la clínica. La clínica, clínica, ok. Y se les dicen evais. A ver, ¿dónde está la panadería? Ya casi llegamos a la panadería. Santiago, ese oso. Muñeco. Ah, le gusta la seguridad. Se siente seguro. Eres muy precavido. ¿Qué se llama la cuarta? La cuarta. Y aquí está la panadería, en la cuarta. ¿Y cómo se llama la panadería? Habacú. 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 Es que antes la tenía en Maná. Pero yo no conocí eso, ¿verdad? Esa dirección, tú me enviabas a Maná. Oh, ¿en aquel tiempo? Sí. Entonces ella cambió de lugar. No, de nombre. Oh. Bueno. Bien la plena. ¡eruv a la panadería, a la chula. Gracias.